... Aquí está entonces el resumen del partido. Titín, ¿qué decir del funcionamiento universitario a lo largo de los 90 minutos? En determinados partidos, Daniel, se juntan instancias diferentes, circunstancias diferentes. Cuando un equipo te da ventaja o cuando tú, digamos, eres superior. Acá se dieron las dos cosas. Le dieron ventaja a Universitario los primeros 30 minutos por la formación, por la posición de la defensa. Y Universitario saca provecho de eso. No solamente era el dominio, sino eran los goles que consiguió que pudo haber tenido dos o tres. Hasta que a partir de los 30, 35 minutos, hay un cambio en la actitud, en la formación, el traslado de pelota de Garcilaso. Y un partido que llega a emparejarse futbolísticamente, pero ya no en el tema del marcador. Y Universitario fue más porque aprovechó los momentos. Hizo inteligente su fútbol. Jugó bien. Y lo hizo desinteligente Garcilaso, sobre todo, casi prácticamente en el primer tiempo. Los primeros 30 minutos de la U creo que fueron muy buenos. Con intensidad para recuperar lo más rápido posible y para cuando tuvo la pelota, con movilidad y con dinámica, generar situaciones y encontrar la diferencia, y encontrar la diferencia rápido. En el segundo tiempo fue otro Garcilaso, Flavio. Sí, ya te lo comenté. En el primer tiempo, el resumen del primer tiempo, lo dije, ¿no? Garcilaso renunció al ataque en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo pelea más. Se hace un partido más peleado. Garcilaso tiene sus opciones, incluso para descontar con penal. Acá lo vemos. Fabio Ramos que quiere reventarle, ¿no? Sí, al medio. Quiere patear fuerte al medio. Era para colocar, bueno, es el momento, las circunstancias. Garcilaso necesitaba descontar. Acá pierde la oportunidad Garcilaso, que iba a ser un partido mucho más entretenido, ¿no? Pero te digo que Garcilaso lo sale a buscar más en el segundo tiempo. Se da cuenta García que lo tiene que emparejar, tiene que tener más la pelota. Por eso opta a la entrada de Ramúa y dejando a Fabio Ramos. ¿Para qué? Para tener más posición de balón. Es lo que buscaba el técnico García. Pero no, la U ya estaba un mejor plantado en el campo, con mayor confianza. Ya con dos goles arriba se sentía más confiado universitario. Iba a ser más complicado, pero aún así Garcilaso lo fue a buscar en el segundo tiempo. Le faltaron un poco más de tranquilidad, más ideas para acercarse al área de...